Ok, la tanga, quítale la tanga, suelo, suelo, suelo El JM te produce El JM, el JM te produce Dice, un hu, la tanga La tanga Y arrebátate y hazte la loca contra la pared Sube, 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 sube Ay, como si tuviera presa baby contra la pared Ay, ay, déjalo, 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 déjalo Dice, contra la pared Pero se lo quiero hacer Mamita, se lo voy a poner Pero contra la pared Eh, eh, que yo se lo voy a poner Vájame encima que eso va a llegar el J, actívate, no juega Suelta, Dice, como si tuviera presa baby contra la pared Dice, ahí, pero contra la pared Eh, 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 que yo se lo voy a poner Eh, eh, que yo se lo quiero hacer Pero como me gusta a usted También yo le gusta a usted Ey, date la vuelta, bebé Pero contra la pared Que yo se lo quiero hacer Ay, mamita, se lo voy a poner Y que como aquella vez Dice la vuelta, mamita, que se lo voy a poner El J, 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 te produce Suelta, suelta, Dice, como si tuviera presa baby contra la pared Dice, ahí, contra la pared Eh, eh, que yo se lo voy a hacer Mamita, se lo voy a poner Y que yo le guste a usted Ay, como me gusta también Pero date la vuelta, date la vuelta, bebé Ey, ey, que se lo voy a poner Ey, pero pónselo, 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 pónselo Déjala, 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 déjala Ey, pero date la vuelta Date la vuelta, la vuelta entera Date la vuelta, date la vuelta Pónselo, 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 pónselo Póngaselo, no jodas Dice, quítale Vamos a quítasela La tanga Contra la pared Y arrebátate ya, tela loca, contra la pared Suelta, suelta, suelta Jueveme Negrito Álvarez Y la DNA, papá Suelta, Dice Contra la pared Que yo se lo quiero hacer Que yo se lo voy a poner Este es JM Producer, papá